hola qué tal cómo están cómo se encuentran todas ustedes espero que se encuentren muy bien este pues muchas gracias a toda esa gente linda por el apoyo y las que no me conocen pues mi canal se llama victoria recetas y blogs las invitamos a que pasen se suscriban y pues bueno este el día de hoy les voy les voy a compartir este vídeo de rosy que qué es lo que rosy hace este todos los días con sus mascotas se los comparto porque ella me está diciendo mamás un vídeo de lo que yo hago todos los días con mis con mis mascotas así es que pues bueno espero que les guste y sea de su agrado este pues acompáñenos a ver el vídeo verdad miren todo lo que mi mamá compró para mis conejitos son juguetes pelotitas a ver ábrelos para ver a ver si les gustan a los conejos esto es casi para comer como si es como pasto y son bolitas de pasto ok miren esto para que eso es para que les pongas este comidita también miren esto son palitos y también tiene como lo mismo para que los conejitos los muerden como que jueguen sí ok este está pescado este creo es el alimento hija déjalo allí es alimento déjalo ahí es el alimento sí esa qué será dónde están las tinitas para que tomen agua pues aquí está todo lo que Rosita quería para sus conejos le llegó el día de hoy creo los conejos están mejor atendidos que yo hola cómo están todos ustedes hoy les voy a enseñar la rutina de mis mascotas que hago todos los días ¿qué haces todos los días con tus mascotas? yo les doy de comer todos los días les limpio su agua y les pongo nueva bueno, donde pone la agua en el plato ok hoy les voy a enseñar también les voy a limpiar la jaula que ya está bien sucia ok y siempre le digo que se ponga guantes cuando haga la limpieza de los conejos para que no se ensucien mis manos ¿verdad? no, para que no se ensucien y también no es muy bueno que estés haciendo eso con las manos nada más así por eso es muy importante que uses siempre guantes quería mascotas pues ándale así es lo que Rosy hace por las mañanas ¿qué haces Rosy? ¿cuál es tu rutina? ¿qué haces todos los días con tus conejitos? todos los días les doy de comer les limpio la agua que amanece con caca adentro siempre se hacen ahí caca no sé por qué y les limpio la comida no se las tiro, no se la tiro si no se la acaban porque es muy cara la comida de los conejos y también hay que comprar zanahorias para ellos porque no nomás no nomás no nomás comen alimento alimento y también comen pasto comen alimento, pasto mira se quieren salir los conejos bueno pues ya ahorita que Rosy termine de limpiar bien la jaula les voy a grabar otro Rosy aquí tiene otros dos conejitos son estos dos son mujercitas bueno ahorita van a ver aquí en esta ahorita van a ver aquí cuatro conejos porque son los otros este tres conejitos de mi hija Marlene que se los trajo el día de hoy para acá también Rosy va a estar limpiando esta jaula el día de hoy ¿verdad Rosy? y la verdad saben que yo no soy mucho de animales a mí no me gusta mucho esto pero bueno ¿qué voy a hacer? lo hago por mis niñas que a ellas les encantan los animalitos ¿qué estás haciendo Rosy? estoy aquí enjuagando las tablitas de la jaula Rosy siempre de esta manera lava las tablas que van abajo de las jaulas de los conejitos miren porque la verdad que estos conejos son muy miones y muy cagoncillos así es que Rosy cada tercer día les lava las de estas a los conejitos para que no se apeste no se apeste la casa porque si no olvídense si no se les limpia estos animales son muy geniales ¿verdad Rosy? sí y la tremenda ya tremenda pues sí esto es lo que Rosy te hace todos los días con sus conejos con sus mascotas ¿verdad Rosy? con sus animales aquí ya están poniendo la paja a los conejitos miren con esa no hija ya no más llegas a con esa está bien ay ya sé pone las de acá le compro este pacas de paja de este tipo de paja para los conejitos ¿verdad Rosy? 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 tienen calor no lo dejan salir es ella mira no dejan salir la conejita se enamoraron como es la única que tiene ya no tienen a luna quieren una conejita esta conejita me encanta está bien curiosita no lo aplastes oh baby mira baby no lo quieres no lo quieres ah vas a ver no quieres porque no lo quieres no lo quieres tienes que querer logró rosy si ahí está el otro mira dígales que esa es hermana de este son conejitas también este es conejo son hermanos aquí están los hermanitos miren rosy cuídala esta es hermana esta es hermana son hermanos esta es mujercita y este es hombre y porque este está más chiquito pues porque no sé no sé si se vean bien estos conejos pero miren nada más todos los conejos que hay en esta jaula tres conejitos de aquí son de mi hija marlen y los otros cinco conejitos son de rosy y de de mi niña la chiquita también ay dios mío cuántos animales miren nada más y todavía de pilón quieren un perro un gato un gato no no otra tortuga ay no ya no sos mucho es una bola de peluche es una bola selon es una bola de peluche es un peluche que no se vaya ahorita lo vamos a sacar para afuera no abrirlo con mirada come on Bonnie. Préstaselo a tu hermana. Préstale esa a tu hermana. ¿Este? ¿Este? No. Be careful. Be careful. No, be careful. Be careful, son babies, son bebes. Bueno, pues esperamos que les haya gustado este video. Aquí queríamos compartir con ustedes algo de la rutina que Rosy hace todos los días con sus mascotas. ¿Verdad, Rosy? Sí. Y si les gustó el video, suscríbete, dale like y también comenten cuál es su favorita parte de este video. Bueno, pues muchas gracias. Las vemos para el próximo video. Bye, bye. Say bye, mami.